Yo recomiendo que los cocodrías aquí ¿Has algo ahora? Anda ¡Lúcele! ¡Lúcele que estás en video! ¡Lúcele que estás en video! ¿Has algo ahora? ¡La de cerca! ¡Ja, ja, ja! Si no, si ellos miran para acá ¡La de cerca! ¡La de cerca que estás en video! ¡Mira! ¡La deja para no tener que jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le cayó! ¡Mucho bomb! ¡Boom! ¡Point over! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!